Gracias por suscribirte. María Teresa de Luxemburgo. Vestido con capa Hart de Co y Collar para sus invitados alemanes. Los días 10 y 11 de julio, la Gran Duquesa María Teresa y el Gran Duque Enrique de Luxemburgo recibieron a la pareja presidencial alemana en visita de estado al Gran Ducado. Como corresponde a la ocasión, el primer día terminó con un banquete. Una oportunidad para volver a ver la tiara con Collar Hart de Co de Zafiro. La noche del lunes 10 de julio, el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y su esposa ofrecieron una cena de estado en el Palacio Gran Ducal en honor de Frank Walter Steinmayer, presidente de la República Federal de Alemania, y su esposa Elke Budenbender. Vestida para la cena de gala con un vestido de capa rosa brillante de la Casa de Modas Belga Nathan, la Gran Duquesa María Teresa eligió llevar como Collar la originalísima joya que su difunta suegra, la Gran Duquesa Josefina Carlota, había lucido como tiara en varias ocasiones. Compuesto por tres piezas geométricas de diamantes de estilo art decodes montables para utilizarlas como broches o colgantes, presenta un gran cabojón de zafiro en su centro. Lo combinó con pendientes, también de diamantes y zafiros. La pareja del Gran Ducado había recibido antes al presidente alemán y a su esposa en el marco de una visita de estado de dos días al Gran Ducado. Esta visita es un homenaje a las estrechas y amistosas relaciones bilaterales entre Alemania y Luxemburgo, especialmente en su dimensión histórica y europea. Los valores democráticos compartidos y la profundización de la asociación y la cooperación transfronteriza estarán, por tanto, en el centro de la visita, declaró el gobierno luxemburgués.